Gracias por llamar al Banco Popular. Mi nombre es María. ¿Cómo le ayudo? Sí, buenas noches. ¿Cómo le puedo asistir? ¿Tiene alguna duda o pregunta? Gracias por llamar al Banco Popular. Mi nombre es Carlos. ¿Qué solución le puedo ofrecer hoy? Bueno, señora Morales, vamos a verificar entonces lo que es la cuenta. ¿Qué balance usted entiende que debe tener? En el día de hoy, con motivo de acción de gracia, Banco Popular está celebrando lo que se conoce como Popular Giving. Una nueva iniciativa que tenemos y le voy a estar orientando, ¿verdad? Para agradecer a nuestros clientes por permitirnos servirles, ¿verdad? Y por que sean parte de la familia de Popular. Queremos ofrecerles un obsequio de 500 dólares, 150 dólares. ¿Un regalo? Correcto, un regalo. ¿No lo tengo que pagar para atrás? No, no tienen que pagarlo. Ay, mucha gente. Es un regalo. De verdad que sí. Gracias. Agradecido. Ay, gracias. De verdad. No, no se preocupe. Al contrario. No, no se preocupe a eso. Le voy a llorar. A la orden siempre. Ahora tú me vas a hacer llorar a mí. Ay, no haga eso, que después lloro yo. Ay, gracias. Muchas gracias. De verdad no lo esperaba. Y que tú no tienes idea por lo que estás pasando. Ha sido muchas cosas. No tengo comportamiento, no tengo nada. Pero bueno, que yo confío. Gracias. Está bien. Voy a hacer una oración por ti, si me lo permite. Que yo muchas gracias. Perdóname, lloro. No se preocupe, estoy llorando como usted. No se preocupe. De verdad, gracias a ti, gracias a la familia de la Banco Popular. Cómo no. Le agradecemos, ¿verdad? Nuevamente, en este caso, muchas gracias. Y que disfrute el regalo junto a sus seres queridos. Una vez más, gracias por su confianza y por permitirnos, en este caso, ser oírlo. Gracias.